Pégale con el pie Es todo mija Vamos Alondra Como tenía miedo de que la quisiera agarrar Es que luego la gente Lo natural es agarrarla Vamos Katy, vamos Ahí la llevan, ahí la llevan Todas están aprendiendo Vamos Vamos Sí, vamos Sí, vamos Qué caras Ya se cansó Ya se cansó Ya se cansó Ya se cansó Gracias.